Música Primero es diferente, los videos son buenos, juegan con tus sentimientos, con tu sensibilidad, te pueden hacer volar, o pueden hacerte bailar, es lo que se habla de que es de danza. Y aparte de eso, lo que me gusta es el espacio donde lo han hecho, porque la gente está entre cuadros, entre arte, entre artistas, están conversando, no están estáticos solamente viendo el video, sino están interactuando con las obras, interactuando entre la gente, de una pantalla a otra, pues eso te hace que seas parte de algo, digamos que es una instalación, no parte de solamente venir a ver el video. El manejo de los videos es muy bueno y la idea que tienen es genial. Música 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 Música